y estamos poniendo unos links de un fortáurus espero que les sirva siempre es bueno cuando agarre el link siempre agarre la parte de atrás porque cuando le dan vuelta nomás con el enfrente de esta parte se barre todo se da vuelta todo y eso hace que a veces el joint de adentro ya no sirva cuando llega ahí nomás son dos no total de apretando si no es todo nomás como un torque yo lo estoy grabando y usted dígales cómo se hace y arriba y abajo es el mismo proceso es el mismo perfecto igual atrás con la llave todo el tiempo para que la parte de atrás no se barre es lo que hacen muchos cuando muchos por no 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 para no hacerlo para hacerlo rápido entre paréntesis algunos puede puede que que funciona así ajá pero no todos pero siempre tiene que darse atrás porque cuando se barra de atrás se da vuelta se acaba más rápido la vida ok de los niños y también y también se deben de apretar apretar apretados a un límite también verdad sí a un límite también para que no se dañe ok ahí están puestos ya si siempre cuando pongan la tuerca también no se pasen más de apretarla porque cuando la apretan de más con más fuerza de lo que es simplemente se llega se llega a la pistola ajá la tuerca de la flecha ahí está flojo ok nunca hagan eso se llega a la tuerca ya que se llegó a la tuerca se hacen tres nomás dos tres y esto ahí ya no le den más muchos tienen la suelda hacerle cinco veces pero más fuerte deja mantenerla como mantiene la edad y hacen eso ajá y eso no tiene que ser oh wow entonces ya con esa con la que dice si se llega a pasar del torque si solamente es un 1.5 eso no le afecta pero si se da como la hace entonces ya se pasa de más perfecto ya queda bien muy bien entonces que deseamos para nuestras gentes nuestros seguidores eh unas palabritas aquí que les desea les deseo de verdad de lo mejor que cuando lleven sus carros al mecánico siempre revisen que las partes que les pusieron sean las correctas que el torque que se lo pusieron sean las correctas y que sobre todo cuando les entreguen el carro siempre revisen que lo que hayan puesto todo sea nuevo todo esté apretado siempre revisen siempre siempre cuando vayan por sus carros que lo levanten y les enseñen sus partes para que queden satisfechos y no les den a veces partes que son usadas o rebeldeadas ok siempre usted está pagando por sus partes usted está pagando por su carro y tiene usted derecho a ver que todo lo que le pongan no sea pintado ni rebeldeado sea nuevo así que con eso les dejo esto que tengan mucho cuidado y todo trabajo que tiene que ser con excelencia porque usted está pagando por su trabajo y tiene que dar lo mejor del trabajo a su carro así que con eso les dejo bueno ya lo oyeron ustedes mi gente gracias por suscribirse al canal aquí todo lo que hacemos como dijo aquí el mecánico lo hacemos con excelencia queremos que el cliente quede contento así que no me despido sino hasta el siguiente video cuídense y pásenla bien y pásenla bien ¡Gracias!